¿Cuál es la grilla de artistas que estarán actuando? Y sobre la elección de reinas, ¿están abiertas las inscripciones o ya van a realizar el evento con las chiquilinas que ya estaban anotadas? No, no, está abierto hasta hoy, hasta hoy hasta las 18 horas va a estar abierto, hasta hoy va a estar abierto. Y es para toda la población en general, todo que quiera, que todavía hay tiempo para anotarse, todas las chiquilinas que quieran anotarse de los barrios asallentes al barrio Godoy, están abiertas las inscripciones. ¿Cuántas jóvenes aproximadamente se anotaron? Y hasta el momento de hoy tenemos 5 anotadas de participantes grandes y después tenemos 9 de niñas. Bien, ¿y cómo van a ser las pasadas? Van a ser dos pasadas, va a ser una con vestimenta de jean y así, después va a ser la segunda con vestido, va a ser dos pasadas. Bien, perfecto. Así que están todos invitados, principalmente para que socialice el barrio, desarrollar un punto de encuentro. Sí, 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 para que la gente aproveche y disfrute de un espectáculo que se va a estar promocionando, se va a estar disfrutando el domingo a partir de las 18 horas y bueno, que la gente se arrime a partir de las 18 horas, que va a estar un espectacular día y bueno, a disfrutar de ese evento en el barrio Godoy. ¿Se instala cantina, algún detalle? Sí, 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 se va a instalar cantina, sí, con alguna bebida, o sea, jugo, jugo, principalmente jugo frío, porque lo va a meritar el día. Así que ya muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al canal y bueno, también a la gente en general.